Este 28 de noviembre en todo el mundo se celebra un día para dar. Te doy un consejo de cómo podés ayudar. Por ejemplo, haciendo un pequeño sacrificio. El dinero que te gastás en el taxi en un día, ese dinero podés aprovechar y donarlo a una entidad que lo necesite. Acordate, este 28 de noviembre, sumate. Es un día para dar.